Ay, Susi, Susi. Todos recordamos cómo hace algunos pocos meses chapoteaba feliz de la vida en tu piscina ilegal de Playa Rica. En tu piscina sin licencia. En tu piscina que construiste en la playa pública, ¿no? Y ahí no tenías artritis, artrosis, reuma, presión alta, azúcar elevada, triglicéridos. No, ahí chapoteaba feliz. Ahí no te pasaba nada. Qué casualidad que en el momento de la audiencia los achaques sobrevienen, ¿no? Y entonces tengo que hacer malabares y con truco, dice, para conseguir una cita en el policlínico. Voy a cumplir 75, ya va bajando. Toledo va a cumplir 80 y por eso el juez debe tener piedad. Susana va a cumplir 75. Bueno, yo voy a cumplir 57. ¿Cómo haríamos? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se agarran de un argumento como ese en el momento que tratan de convocar la piedad de las autoridades? ¿De verdad? A la señora Susana Villarán se le sacó de la cárcel de Chorrillos por la única razón de que su edad constituía un factor de riesgo en medio de la epidemia del COVID. Y por esa razón se le sacó de prisión. Y por esa razón, oh casualidad, también se le sacó de la cárcel a Alejandro Toledo en Estados Unidos. Porque no olvidemos que Toledo ya estaba preso.